Bueno, vamos a iniciar, ¿listo? Entonces, nosotros, digamos que, hasta donde hemos visto, hemos utilizado, hemos trabajado con los cuerpos cuando están en reposo, es decir, los objetos están quietos, no se mueven, ¿listo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en la próxima clase? Pues, ¿qué ocurre cuando ya los objetos, digamos, hay un desplazamiento o los objetos están moviendo, ¿listo? Pues, porque en ese momento, digamos que las cosas, pues, se tornarán un poquito diferentes a como lo veníamos trabajando, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con el ejemplo más sencillo, pero como el que más sale, esta primera parte que vamos a ver, sale muchísimo en el ICF, ¿bien? E incluso a veces sale como en la parte de matemáticas, ¿listo? Entonces, pues, para que lo tengan presente y no haya problema, ¿bien? Pues, lo mismo de siempre, si no entienden, pues, me van diciendo, ¿listo? Me van diciendo, oh, profe, deténgase ahí un momento, no entendí, cualquier cosa, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a iniciar acá. Supongamos, bueno, ahí me perdonan el dibujo tan feo, pero supongamos que tengo un automóvil, ¿cierto? Y, pues, se está moviendo, ¿cierto? O sea, está de acá, pasa hasta acá. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, bueno, digamos que, por ejemplo, ese automóvil de acá, a veces les ponen nombres con letras mayúsculas a los puntos donde están, ¿cómo así? Pues, digamos que les pueden decir, por ejemplo, que este punto es el punto A y que este es el punto B, ¿sí? ¿Qué les estarían diciendo ahí? Pues, que ese automóvil, ¿cierto? Se mueve del punto A hasta el punto B. También les pueden decir, mire, imagine o suponga, por ejemplo, que, no sé, que, por ejemplo, de A hasta B hay 20 metros, ¿sí? Y, digamos que, por ejemplo, para ir desde A hasta B, por ejemplo, este automóvil se gastó 4 segundos, ¿sí? ¿Está claro más o menos hasta ahí? A ver, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues, estoy, digamos, poniendo unos datos. Estoy diciendo, mire, tengo un automóvil que se mueve desde el punto A hasta el punto B, se está moviendo, ¿listo? Para ir de A hasta B, se gasta B, pues, digamos, se gasta 4 segundos y yo sé que de A a B hay 20 metros, ¿sí? Digamos, esos son los datos que me están dando. Ahora, la pregunta va a ser acá, o lo que vamos a ver acá, es, ¿cuánto vale la velocidad del automóvil? ¿O a qué velocidad se desplazó el automóvil? ¿Sí? A qué velocidad se desplazó el automóvil si ocurrió esta situación, ¿sí? Entonces, pues, antes de hacer, pues, digamos, de ponernos a hacer lo mismo de siempre, este tema, pues, como todo es lo de física, tendrá su propia fórmula, ¿cierto? Entonces, antes de ponernos a ver la fórmula, analicemos qué es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo que diga a qué velocidad se fue el automóvil. Entonces, habría que mirar o pensar qué es la velocidad. ¿Sí? ¿Qué es la velocidad? Entonces, la respuesta sería, o es, que la velocidad, ¿sí? La velocidad es el cambio que tiene un cuerpo, digamos, en su distancia, o el desplazamiento que tiene un cuerpo en el tiempo. ¿Sí? Sí, como el desplazamiento que hace un cuerpo con respecto al tiempo. ¿Cómo así? Pues, miremoslo, pensemoslo de la siguiente manera. Si usted tiene este automóvil, ¿cierto? Si usted tiene este automóvil y, por ejemplo, estos mismos 20 metros, ¿cierto? No lo recorre en 4 segundos, sino lo recorre, por ejemplo, en 20, en, no sé, en 30 segundos. ¿Sí? 30 segundos. Para hacer el mismo desplazamiento. ¿Qué va a pasar? Pues, ¿qué automóvil es más rápido? ¿El que tengo acá escrito o el ejemplo último que puse? Pues, el que tengo acá escrito. ¿Por qué? Porque en el mismo, en la misma distancia, la recorre en menos tiempo. ¿Sí? Es decir, cuando ustedes están, por ejemplo, ven un carro moverse, una moto, un avión, lo que sea, para que ustedes digan que va muy rápido o no, ¿cierto? O sea, que si su velocidad es alta o no, ¿cierto? Ustedes van a mirar qué tanto cambia, ¿cierto? Su posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Es decir, en un periodo de tiempo, ¿qué tanta distancia alcanza a recorrer? ¿Verdad? Entonces, como ese cambio en la distancia o esa distancia, ¿cierto? Recorrida, como relacionada con el tiempo que se demora en recorrerla, es lo que nosotros conocemos como una velocidad. ¿Está claro? Entonces, la velocidad, ¿sí? Es el cambio en la distancia con respecto al tiempo. ¿Listo? ¿Bien? Entonces, ese es ese cambio, digamos, el cambio, pues, más bien como el desplazamiento con respecto al tiempo transcurrido. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se va a medir eso? Bueno, pues, no sé si haya dudas ahí. ¿Cómo se va a medir eso? Entonces, habrá una ecuación. ¿Cuál es la ecuación que nos va a tocar trabajar acá? Entonces, ya se las voy a poner. La ecuación será la siguiente. Vamos a decir que la velocidad es igual a. Entonces, sencillamente tenemos una división. ¿Listo? ¿Qué me dice la división? Que la velocidad será igual a la distancia o el desplazamiento que haga el cuerpo e en un periodo de tiempo. ¿Listo? ¿Cómo así? Entonces, ¿qué es lo que tendrían que tener en cuenta ustedes, pues, a la hora de hacer el ejercicio que estamos haciendo acá? Pues, miremos los datos del ejercicio. A ver si tenemos lo mismo. Miren, si usted quiere calcular la velocidad, pues, lo que tiene que hacer es una división. Pilas, porque acá tiene que dividir. ¿Qué tiene que dividir? La distancia o el desplazamiento que tuvo sobre el tiempo que se gastó para hacer ese recorrido. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, en el ejemplo, en el ejemplo que tenemos, cuáles serían los datos que me dan o cuáles serían los datos que tengo que utilizar. Entonces, miremos. ¿Tenemos la distancia o el desplazamiento que hace el automóvil? Sí. ¿Cuánto vale? Entonces, si ustedes se fijan, esa distancia o ese desplazamiento será los 20 metros. ¿Se entiende? Porque, pues, metros... Miren que acá la importancia de manejar las unidades. Ustedes no me pueden decir qué metros es... ¿Quién sabe qué no metros es eso? ¿Cierto? Metros es la distancia. ¿Bien? No puede ser el tiempo, ¿sí? Tiene que ser la distancia. Ahora, precisamente, 4 segundos, ¿qué será? 4 segundos, pues, seguramente es el tiempo. ¿Cierto? 4 segundos será el tiempo. ¿Listo? Entonces, el tiempo vale 4 segundos. La distancia o el desplazamiento vale 20 metros. Si me dice que para calcular la velocidad yo tengo que dividir el desplazamiento entre el tiempo, pues, sencillamente hago eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría esta cuestión? Bueno, pues, me quedaría así. La velocidad, ¿cierto? Será igual a... En vez de la distancia, ¿cuánto pongo? Lo que valga la distancia, que en este caso son 20 metros. ¿Listo? Voy a poner todo así completo, 20 metros. Y abajo, ¿qué? El tiempo en que se mide. Entonces, ¿cuánto nos da en este ejemplo? 4 segundos. ¿Cierto? Entonces, me va a quedar, poniéndolo todo acá, ¿cierto? Que... Que la velocidad es igual, ¿cierto? ¿A cuánto? ¿Cuánto es 20 dividido entre 4? Si ustedes dividen 20 entre 4, les da 5. ¿Sí o no? Porque 5 por 4, 20. ¿Listo? Ahora, pilas con una cosa. Acá, ¿en qué me quedarían las unidades? Es decir, ¿en qué se mide la velocidad? Entonces, la velocidad, ¿bien? De aquí en adelante, para que lo sepan, se va a medir... Pues, lo que uno diría es que le queda metro arriba y segundo abajo, ¿cierto? Entonces... Bueno, esto no va así. Entonces, no sé si han visto estas unidades alguna vez, ¿sí? Pero, esto es lo que se conoce como metro sobre segundo, ¿sí? Que sería, o se escribiría así. Aunque, a veces es más normal encontrar lo escrito... A ver si me sale por acá... Escrito... Ya, a ver si me sale por acá... Un segundo... Así... Pero, pues, es exactamente lo mismo, ¿no? Que me digan metro sobre segundo. Así. ¿Listo? Y esa será la unidad de la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que ese m sobre s es una unidad. Es decir, pues, no se mezcla con el número. Pero, no es que ustedes me van a dividir la m con la s y le van a hacer algo al 5. No, no, no. No, sencillamente es que cuando yo vea esto... Por ejemplo, si alguien, otra persona me dice... Es que tengo un problema donde me dicen que Juanito va a 5 metros sobre segundo. O a 5 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, que la persona está perdida no entiende que le están hablando. Entonces, lo que uno tiene que saber es que si le dan esta unidad, metros sobre segundo. ¿Cierto? Esta unidad quiere decir que están hablando de una velocidad. ¿Listo? Lo único que se mide en esta unidad es la velocidad. ¿Listo? Si ustedes se fijan, esto no es distancia. Porque distancia es solamente los metros solos. ¿Listo? Tampoco es tiempo, porque el tiempo solamente serían los segundos. Como dice m sobre s, o sea, metros sobre segundo. Y me están hablando de una velocidad. ¿Está claro? ¿Está claro hasta ahí qué se hizo en este ejercicio? A ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Pues que este automóvil se está moviendo. ¿Cierto? Se está moviendo a 5 metros por segundo. Esa es su velocidad. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, hay tres datos. Como que hay tres, pues digamos, tres variables a tener en cuenta acá. Está el desplazamiento, está el tiempo y la velocidad. ¿Listo? Entonces, pilas, porque lo que vamos a hacer de aquí en adelante es, lo que vamos a hacer aquí en adelante es, digamos, jugar con esos tres datos. ¿Listo? Les voy a poner lo siguiente y ustedes me van diciendo si me entienden. Siempre a ustedes les van a dar dos datos y les toca hallar el tercero. ¿Sí? Es decir, en este caso, que es el dato, es como la principal, pues el caso principal, a mí me dan la distancia y el tiempo y yo tengo que hallar la velocidad. ¿Sí? Ahora, pilas, con una cosa. Podría haber ocurrido lo siguiente. Digamos que a mí me hubiesen dicho, miren, por ejemplo, me hubieran podido decir lo siguiente. Que me digan, miren, este carro va a 5 metros por segundo. ¿Listo? Bien, entonces, que les digan, bueno, este carro va a 5 metros por segundo, ¿cierto? Y para ir de A hasta B, se gasta 4 segundos. ¿Listo? Entonces, ahora me van a decir, ¿qué distancia hay entre A y B? ¿Sí? A ver, vuelvo y vuelvo. La pregunta ahora es la siguiente. Tengo un automóvil que se mueve desde A hasta B. ¿Listo? Para ir de A hasta B, se gasta 4 segundos. Yo sé que el auto va a 5 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que me digan ahora es, ¿qué distancia hay o qué desplazamiento hubo entre A y B? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer ahí? Pues, primero tiene que identificar esto que es. Los 4 segundos, pues, entonces, acá ya lo teníamos, es el tiempo. Es el tiempo que se demoró. Ahora, ¿esto de 5 metros por segundo, qué es? Entonces, alguien despistado dirá, no, esa es la distancia, porque dice metros. No, porque no es metros solos, es metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces, cuando tengo esto así, metros sobre segundo, yo asumo que es la velocidad. O sea, obviamente estoy haciendo el mismo ejercicio ahorita y ya saben cuál va a ser la respuesta, pero es para que vean otra forma en que le pueden preguntar esto. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál es la velocidad desde el principio? Ustedes ya la tienen desde el principio. ¿Listo? Entonces, la pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es la distancia entre A y B? Sí, ¿cuál es la distancia entre A y B? ¿Listo? Bien, entonces, bueno, Claudia, me vas poniendo cuidado a lo que vamos hablando y me dices, ¿listo? Estoy explicando prácticamente desde cero. Entonces, acá, tienen el tiempo 4 segundos. La velocidad es 5 metros por segundo. En esto se mide la velocidad, esa es la velocidad del carro, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo calcular? La distancia, ¿listo? La distancia, o sea, ¿qué distancia entre A y B? ¿Qué tienen que hacer? ¿Listo? ¿Qué tienen que hacer? Bien, entonces, acá hay una fórmula que me dice que si yo tengo la, para calcular la velocidad, yo divido la distancia entre el tiempo, ¿cierto? Eso me dice esta fórmula. Para yo calcular la velocidad, tengo que coger la distancia y dividirla entre el tiempo. Pero esta fórmula, digamos que en este caso no se va a aplicar así tal cual, ¿por qué? Porque yo, en este caso, conozco la velocidad y conozco el tiempo. Lo que no conozco es la distancia, lo que yo quiero conocer es la distancia. ¿Qué me tocaría hacer entonces? Pues, de esta fórmula, despejar la distancia, ¿sí? Despejar distancia. ¿Cómo despejo la distancia de acá? Pues, la distancia está dividiendo, ¿cierto? Perdón, el tiempo está dividiendo. Ese tiempo que está dividiendo lo paso a multiplicar, ¿cierto? Entonces, me quedaría que si yo multiplico la velocidad por el tiempo, obtengo la distancia. Es decir, esta fórmula, despejándola, pues, ¿cierto? Me quedaría de la siguiente manera. Lo voy a anotar por acá. Me quedaría que para calcular la distancia, yo puedo multiplicar la velocidad por el tiempo, ¿sí? Y me quedaría esta fórmula. Bien, pongo, o sea, en teoría, entonces, van dos fórmulas. Esta por acá, que vimos ahorita, ¿cierto? Vamos a borrar esto de aquí para abajo. Bien, va esa y va esta. ¿Listo? Entonces, acá nos tocaría, miren que acá nos tocaría multiplicar, no dividir, ¿listo? Nos está diciendo, si usted quiere calcular la distancia, pues, lo que puede hacer es multiplicar la velocidad del objeto por el tiempo, ¿sí? A ver, repito en todo lo que llevamos hasta ahora, para ver si está claro. Lo que me están diciendo es, miren, cuando usted quiera calcular la velocidad, cuando usted quiera calcular la velocidad, coja la distancia y divídala entre el tiempo, ¿sí? Si usted quiere calcular la velocidad de un objeto, mire cuánto se movió, o sea, cuántos metros se movió, en cuántos segundos hizo eso, y divídalo. Entonces, la distancia entre el tiempo, eso le va a dar la velocidad del objeto, ¿listo? Ahora, si usted quiere, en otro caso, en otro ejemplo, usted lo que necesita es la distancia, o sea, usted quiere saber cuánto se movió el carro, como en este caso, cuánta distancia avanzó, ¿cierto? Tendría que usted tener la velocidad del tiempo y multiplicarlos. Entonces, si usted multiplica la velocidad a la que se fue el carro, con el tiempo que se gastó el carro para ir de acá hasta acá, va a hallar qué distancia recorrió ese carro, ¿listo? Entonces, miremos si eso es cierto. Entonces, ustedes, según eso, dirían que la distancia, ¿cierto? La distancia será igual a la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Según la fórmula, velocidad, ¿cuánto vale? Pues vale 5, ¿cierto? Por el tiempo, ¿qué vale? 4, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto es la distancia? Pues la distancia será de 20, ¿listo? ¿De 20 qué? Pues de 20 metros, porque es una distancia que tiene que medir en metros, ¿listo? ¿Sí está claro? Entonces, la distancia, en este caso, será de 20 metros. Eso es en el caso de que el ejemplo me lo pregunten así como lo puse acá, donde me digan, tengo la velocidad y tengo el tiempo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son tres datos, ¿cierto? Velocidad, distancia y tiempo. A mí me van a dar dos datos y yo tengo que hallar el otro, ¿sí? De los tres me van a dar dos, a mí me toca hallar el que falte, ¿listo? Dependiendo el caso, ¿listo? Ahí, por ejemplo, nos faltaría ver el último caso. ¿Cuál sería el último caso? Lo estoy haciendo otra vez todo con el mismo ejemplo para que quede muy claro, ¿listo? Pues el otro caso sería el siguiente. Que me digan, miren, por ejemplo, un automóvil se desplaza desde A hasta B, ¿cierto? A cinco metros sobre segundo. Si sabemos que de A a B hay 20 metros, ¿cuánto se demoró el carro para ir de A hasta B o para realizar ese desplazamiento? ¿Listo? ¿Sí? Esa sería la pregunta. Entonces, vuelve y juega. Ahí que tienen que analizar. Pues, ¿qué les están preguntando y qué necesitan? ¿Listo? Entonces, vuelve y juega. Si me dicen, un automóvil, ¿cierto? Un automóvil se desplaza desde A hasta B, ¿cierto? A una distancia, perdón, se desplaza de A hasta B a cinco metros sobre segundo, ¿bien? Y se sabe que de A a B hay 20 metros, ¿cuánto se demoró el auto en recorrer o en ir desde A hasta B, ¿sí? Entonces, ¿qué tocará hacer acá? ¿Qué tocará hacer acá? Entonces, vamos a ver. Tendrá que haber como otra fórmula de estas, ¿cierto? ¿Sí? Porque, pues, si son, cada una tiene su fórmula, ¿sí? Digamos, por decir, ahorita les voy a mostrar una forma de pronto más fácil de utilizar esto, pero es para que entiendan de dónde sale. Si ustedes, por ejemplo, quieren, en este caso, ¿qué quiero hallar yo? Tengo que mirar qué tengo que hallar. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿cuánto se demoró? ¿Cuánto se demoró? Pues, lo que yo quiero en este caso hallar es el tiempo. Yo quiero saber cuánto tiempo se demoró. Es decir, lo que no conozco o la incógnita es el tiempo. ¿Listo? Entonces, si, por ejemplo, de esta misma ecuación yo quiero despejar el tiempo, o sea, que el tiempo quede solo, ¿cierto? Pues, miren que acá tengo una T, ¿cierto? ¿Qué haría? Pues, entonces, lo que tengo que hacer es coger esta B y quitarla. Obviamente, acá les va a dar el mismo 4 de ahorita, ¿sí? Pues, porque ya lo hemos hecho, pero la idea es que entiendan por qué. A ver, este B, esta B, está multiplicando, la tienen que pasar al otro lado a dividir. ¿Listo? Entonces, ¿qué les va a quedar a ustedes? A ver, voy a copiar un segundo de acá. ¿Qué es lo que les va a quedar a ustedes? Les va a quedar que el tiempo, ¿cierto? Es igual... El tiempo es igual a... Y acá me quedaría que la distancia sobre la velocidad, ¿sí? O sea, que si ustedes dividen, ¿cierto? La distancia entre la velocidad les va a quedar o les va a dar el tiempo. ¿Listo? Si ustedes dividen la distancia entre la velocidad les va a quedar el tiempo. Miremos entonces acá qué ocurre. Bueno, se supone que acá ya lo saben porque lo acabamos de hacer muchas veces, espero que ya quede muy claro, ¿cierto? Pero, si usted está en un problema de física y le salen estos datos, lo primero que usted tiene que identificar es qué son esos datos. Es decir, 20 metros, ¿qué es? Entonces, 20 metros es la distancia. ¿Sí o no? La distancia porque no puede ser otra cosa. Distancia en metros. ¿Qué es? ¿Qué es 5 metros sobre segundo? Entonces, recuerden que cuando es M sobre S, o sea, metros sobre segundo, lo que me están dando ahí es una velocidad. ¿Listo? Entonces, esa será la velocidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos de la fórmula que si yo quiero calcular el tiempo tengo que dividir la distancia entre la velocidad, ¿cierto? Entonces, pues hago, digamos, hago eso. Entonces, el tiempo será igual, ¿verdad? A la distancia sobre la velocidad. ¿Listo? ¿La distancia cuánto vale? Pues vale 20. ¿Listo? ¿Sí? 20 metros. ¿La velocidad cuánto vale? Pues la velocidad vale 5, ¿cierto? Metros sobre segundo. ¿Sí? Si ustedes hacen esta operación, les va a quedar que el tiempo, vale 20 dividido entre 5, da 4. ¿Listo? En ese caso, los metros y los metros se cancelan y lo que me queda son segundos. Igual yo sé que si es tiempo, me tiene que quedar en segundos. ¿Listo? Para no enredarme. ¿Bien? Y entonces, sencillamente ahí la respuesta es esa. ¿Listo? O sea, lo que hice fue dividir 20 entre 5 y ya. ¿Listo? Y esa sería la respuesta. ¿Qué me está diciendo esa respuesta? Pues lo mismo que ya sabíamos, obviamente lo sabíamos porque ya lo habíamos hecho de muchas formas. Pero es que ese objeto, ese carro, si se va a 5 metros por segundo y recorre 20 metros, pues quiere decir que se va a demorar, para recorrer esos 20 metros, se va a demorar 4 segundos. ¿Listo? Y esa sería la respuesta. ¿Hasta ahí está claro? ¿Se entiende? O alguna pregunta. ¿Listo? 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 bien ¿listo? entonces, a ver vamos a mirar lo siguiente, hagamos un ejemplo ¿listo? hagamos un ejemplo ¿listo? otro ejemplo entonces, a ver, es como lo siguiente, básicamente ustedes tienen tres datos según el ejercicio les van a dar tres datos ustedes tienen que mirar cuáles son o sea, el ejercicio les va a dar dos ustedes tienen que mirar cuál es el que le falta y de acuerdo al que les falte, utilizan alguna de las ecuaciones entonces, si les piden calcular la velocidad lo que tienen que hacer es dividir la distancia entre el tiempo si lo que les están pidiendo es la distancia entonces lo que hacen es multiplicar velocidad por tiempo pero si lo que le piden es el tiempo pues usted lo que hace es dividir la distancia entre la velocidad ¿sí? entonces, igual acá van a tener la copia ahorita vamos a ver qué podemos hacer para aprendernos eso ¿sí? pero digamos que básicamente es esa la lógica ¿listo? entonces, imaginemos por ejemplo por ejemplo que me dicen lo siguiente digamos que les dicen por ejemplo que este cuerpo ¿cierto? se mueve o bueno, más bien tenemos un cuerpo que se va a desplazar este cuerpo se desplaza 3000 metros por ejemplo en 8 segundos ¿sí? entonces la pregunta es ¿a qué velocidad se fue? ¿listo? bien entonces si un automóvil se desplaza 3000 metros en 8 segundos ¿qué velocidad tuvo el automóvil? si hagan eso y lo comparamos a ver ¿qué velocidad no? 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 si no? no? si Gracias. 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 ¿Listo les vio? Bueno, vamos a ver entonces. Es claro entonces que los 3000 metros Pues hace referencia a una distancia ¿Si o no? Entonces los 3000 metros será una distancia ¿Los 8 segundos que será? Los 8 segundos pues serán el tiempo ¿Si o no? Eso ya creo que tiene que estar claro Pues porque si no lo van a perder ¿Listo? Ahora ¿Qué tendrían que hacer? Entonces dice acá que para calcular Me están pidiendo cuál es la velocidad A qué velocidad se movió el cuerpo Entonces en ese caso pues tendría que utilizar esta fórmula Que es la que me permite calcular velocidad ¿Listo? Entonces en ese caso voy a utilizar esta fórmula Que me dice que la velocidad es igual a la distancia dividida entre el tiempo ¿Cuánto vale la distancia? Pues la distancia acabamos de decir que vale 3000 Entonces el 3000 iría arriba ¿Cierto? ¿Cuánto vale el tiempo? Pues dijimos que vale 8 Entonces sencillamente ¿Qué me toca hacer para hacer este ejercicio? Pues dividir 3000 entre 8 ¿Cuánto les da 3000 dividido entre 8? 375 metros sobre segundo ¿Listo? Entonces esa sería la respuesta ¿Sí? 375 ¿Sí? ¿Listo? Entonces 375 ¿Bien? ¿Todos entienden de dónde salió ese 375? 375 es el resultado de dividir ¿Cierto? 3000 entre 8 Es decir, la distancia entre el tiempo Y sería metro sobre segundo Porque es la velocidad La velocidad se mide en metro sobre segundo ¿Listo? Metro sobre segundo ¿Listo? Bien Ahora Rápidamente Miremos lo siguiente A ver ¿Listo? Gracias. ¿Listo? Entonces les van a dar Les ponen ese problema así Un segundo, les ponen las fórmulas Les ponen este problema ¿Cierto? Y les piden Hallar algo, no sé Dependiendo de lo que les pregunten Tienen que usar alguna de las tres fórmulas No es que las van a usar las tres al mismo tiempo Alguna de las tres les sirve ¿Sí? Entonces tienen que mirar Qué les están preguntando Y qué tienen que hacer ¿Listo? Entonces, bueno No sé si ahí se ve bien Traten de echarle cabeza Y ya lo solucionamos entre todos A ver si nos da lo mismo ¿Listo? Entonces ahí ¡Gracias! 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 Bueno, sí Si entendieron Qué tocaba hacer acá A ver Dice un golfista logra un hoyo en uno bueno, no sé si todos sepan que es un hoyo en uno es cuando en el golf le pegan a la pelota y con un solo golpe pues digamos la meten en el hoyo ahora, dice 3 segundos ¿qué es 3 segundos? entonces ustedes saben por acá que tienen el tiempo, ¿cierto? o sea, ese 3 segundos tiene que ser el tiempo 3 segundos dice si la pelota viajó a 0,8 ¿cierto? 0,8 metros sobre segundo, ¿eso qué será? esos 8 metros sobre segundo ¿qué será? entonces recuerden que si dice metros sobre segundo debe ser a la fija una velocidad ¿listo? entonces nada eso es una velocidad lo que me están dando acá es una velocidad ¿listo? dice ¿qué tan lejos se encontraba el hoyo? cuando me dicen ¿qué tan lejos? ¿sí? ¿qué tan lejos? ¿qué tan lejos? ¿qué es lo que me están preguntando? en ese caso en ese caso cuando me preguntan ¿qué tan lejos está algo? lo que me están preguntando es la distancia ¿cierto? o sea, en este caso lo que yo no conozco es la distancia ¿sí? esta sería como mi lista de datos ¿listo? bien ya cuando uno tenga eso pues mira qué fórmula usa si me están preguntando la distancia y tengo la velocidad y el tiempo ¿cómo la puedo calcular? entonces la fórmula correcta sería esta esto que me dice que para calcular una distancia yo multiplico la velocidad por el tiempo ¿listo? entonces sencillamente pues acá vamos a utilizar esta fórmula ¿listo? entonces vamos a multiplicar ¿bien? entonces para calcular la distancia yo multiplico ¿cierto? velocidad por tiempo ¿tengo la velocidad? sí, tengo el tiempo también entonces ya puedo hallar todo ¿listo? entonces la distancia será igual a la velocidad que mide vale 0,8 ¿cierto? y todo eso por 3 ¿listo? entonces si ustedes multiplican 0,8 por 3 ¿les da? ¿cuánto les da? entonces si ustedes hacen esta multiplicación seguramente les va a dar 2,4 ¿sí? ¿sí o no? 2,4 ¿qué? metros ¿señor? no te entendí ¿qué qué? no te entendí ok, sí que eso me dio a mí 2,4 ah ok, ok listo perfecto muy bien sí, esa es la respuesta no sé si bregaron mucho para hallarla bueno les voy a explicar una cosa acá si les sirve y es lo siguiente o sea bueno no sé si se dan cuenta que lo más difícil es como aprenderse o tener presente las tres ecuaciones ¿sí o no? porque el resto pues es o multiplicar o dividir miren que matemáticamente matemáticamente pues no es que estemos haciendo la super ecuación o el ejercicio así más largo del mundo no ¿listo? estamos haciendo sencillamente una multiplicación o una división ¿listo? ahora el problema es que obviamente toca mirar qué se multiplica y qué se divide ¿listo? entonces les quería mostrar lo siguiente uno cuando tiene esto ¿sí? uno cuando tiene esto puede aplicar ¿sí? puede aplicar o sea digamos en este en este tema pues tienen tres caminos para aprenderse esas ecuaciones entonces el primer camino sería aprenderse solamente la primera ecuación ¿sí? aprenderse solamente la primera ecuación y o sea esta y cada vez que vayan a hacer un ejercicio de esta ecuación despejar la fórmula ¿sí? o sea el que está multiplicando lo pasan a dividir etcétera etcétera para poder hallar la que les pregunte ¿sí? pues ese sería el camino como más largo ahora otro camino puede ser otro camino podría ser que ustedes pues lo hagan a la antigua y se aprendan pues las tres fórmulas ¿sí? las tres fórmulas se las aprenden ¿bien? la de la velocidad la de la distancia y la del tiempo ¿cuál sería la otra forma? entonces la otra forma es utilizar esto que está acá este triangulito ¿listo? entonces ¿cómo así que ese triangulito? que ya lo voy a poner acá para que lo vean ese triangulito se utiliza de la siguiente manera no sé si todos lo ven bien ahí es un triangulito ¿cierto? que está escrito así y se utiliza de la siguiente manera si yo quiero si yo quiero calcular por ejemplo la velocidad ¿sí? si yo quiero calcular la velocidad vengo al triángulo y tapo tapo la velocidad ¿sí? con el dedo por ejemplo tapo la velocidad ¿sí? que no se vea o sea tapo cojo la velocidad le pongo el dedo encima ¿sí? ¿qué me queda si tapo la velocidad? me queda distancia arriba y tiempo abajo ¿sí? o sea dividir la distancia entre el tiempo que es la primera ecuación ¿cierto? esta ¿bien? ahora si por ejemplo a mí me piden calcular el tiempo en un ejercicio me piden calcular el tiempo ¿qué tendría que hacer yo? entonces vengo al triángulo y tapo el tiempo ¿sí? tapo el tiempo que no se vea ¿listo? le pongo el dedo encima de la T si ustedes tapan el tiempo ¿qué va a quedar? distancia dividido entre velocidad distancia arriba y velocidad abajo entonces distancia dividida entre velocidad es decir en este caso me estarían dando esta fórmula acá que para calcular el tiempo yo divido la distancia entre la velocidad ¿listo? ahora si lo que me están pidiendo es calcular la distancia por ejemplo como estamos ahorita en este ejemplo ¿cierto? me piden calcular la distancia ¿qué puedo hacer yo? entonces vengo al triángulo y tapo la distancia le pongo el dedo encima a la distancia ¿sí? o sea no la veo ¿qué pasa? que entonces si yo tapo la distancia ¿qué me queda? me queda velocidad y tiempo pero no me quedan al mismo nivel es la única que me quedan al mismo nivel es decir no se van a dividir porque no está una arriba y la otra abajo no sino se van a multiplicar porque están al mismo nivel entonces sería velocidad multiplicado por tiempo ¿qué me está diciendo? pues esta fórmula de acá que si yo quiero calcular la distancia ¿cierto? pues multiplico la velocidad por el tiempo ¿listo? entonces en ese triangulito pues están resumidas las tres fórmulas se lo pueden aprender y ya con eso pues no no obrieran tanto ¿listo? entonces bueno primero por donde donde les parezca pues mejor lo hacen ¿listo? lo importante es que lo puedan hacer ¿verdad? no sé si me entendieron eso del triangulito si les parece útil pues lo usan ¿listo? si no pues entonces no y profe que me confunde más el triángulo entonces aprendaselas pues al antiguo las tres las tres fórmulas ¿listo? o como dije también le pueden aprender una por ejemplo esta o esta no sé y de ahí despejar siempre que vayan a utilizar ¿listo? dependiendo el caso que les ponga ¿bien? entonces bueno ¿van bien hasta ahí? ¿se entiende? miremos a ver lo siguiente ¿listo? entonces bueno me dan un segundo y ya ya les pongo otro ejercicio ¿listo? entonces tengan presente suelte a ver ¿se entiende? 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 Gracias. 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 Estos van a hacer este problema. Si quieren acá les dejo el triangulito para que lo puedan utilizar y ya. Esto. Gracias. 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 Si les dio o no? Si sí tienen claro qué toca hacer ahí o alguien de pronto está perdido en qué toca hacer? Si si tienen claro qué toca hacer ahí o alguien está perdido de que toca hacer? Gracias. 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 A ver, 161, ¿qué hiciste ahí, Claudio, para que te diera ese número? ¿Cuál fue el procedimiento? Sí. A ver, 162. A mí me dio 162. Ay, visión, profe. A mí me dio 162 segundos. Ok, listo, entonces bueno, ya lo voy a hacer a ver y comparamos. A ver, entonces. A ver, entonces tenemos, bueno. Es claro que estos 5.832 metros, ¿cierto? Sería la distancia, ¿listo? Pues digamos que, bueno, ya uno esto lo empieza a hacer, digamos, más mecánicamente. Pero pues lo que tenemos o lo que quiero que veamos es que ya, pues después ya lo pueden hacer mentalmente. Yo lo pongo pues para que quede muy claro, que después ya, mejor dicho, que les sepa cacho ya y después lo pueden hacer casi que mentalmente, ¿listo? Entonces la distancia es eso. Esta 36 metros sobre segundo, pues será, ¿cierto? La velocidad, ¿listo? Bien. Ahora, ¿qué es lo que toca hacer acá? Pues vamos a calcular el tiempo, ¿cierto? Porque cuando me dicen cuánto tardó, lo que yo asumo es que me están preguntando el tiempo. No sé si quedó claro lo del triangulito, entonces para utilizar el triangulito, yo digo, si tengo este triángulo voy a tapar, ¿cierto? Tapo el tiempo, ¿verdad? Tapo el tiempo. Entonces tapo acá, ¿bien? Y que me queda distancia sobre velocidad, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que si yo quiero calcular el tiempo, tengo que dividir, ¿verdad? La distancia, perdón. La distancia entre la velocidad. Lo voy a poner así para no enredar. Entonces, 5,832 dividido entre 36, ¿cierto? El dividido. Y entonces, el tiempo será igual a lo que me dé, pues, esa división. ¿Listo? Y entonces, bueno, sí, efectivamente si yo hago esa división, ¿cierto? Me va a dar 162. ¿Listo? Entonces, al hacer esa división, me da 162. ¿Listo? Que sería la respuesta del ejercicio. ¿Bien? Entonces, 162. ¿162 qué? Pues, 162 segundos. Porque es un tiempo. ¿Qué es lo que me está queriendo decir eso? Pues, que un objeto, ¿cierto? Que recorre esta distancia a esta velocidad, pues, se va a demorar 162 segundos en hacer el recorrido. ¿Listo? Bien. Bueno. Entonces, bueno, hagamos el último, a ver qué les parece. Digamos que, pues, pueden poner lo siguiente. A ver. Vámonos por aquí. A ver, a ver. Supongamos que tengo algo así. Bueno, les toca usar un poquito la imaginación. Imaginemos que esto es un avión. Supongamos, imaginemos. Y acá, bueno, ahí viene el avión otra vez. Entonces, pues, en el libro que solamente les van a poner dibujos más bonitos. Bueno. Entonces, imaginémonos lo siguiente. Que yo voy a ir, ¿cierto? En avión, por ejemplo, de una ciudad a otra. ¿Listo? Entonces, imaginemos lo siguiente. Que me dicen, bueno. Yo voy a ir de... Más bien. Yo cogí un avión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, de Bogotá hasta... Me voy a inventar algo porque no tengo la menor idea. Por ejemplo, hasta Moscú. Resulta que... Yo salí... ¿Listo? De Bogotá a las 8 de la mañana. Llegué a Moscú a las 6 de la tarde. ¿Listo? ¿Bien? Y yo sé que entre Bogotá y Moscú, por ejemplo, digamos, por decir algo, hay 4.800 kilómetros. ¿Listo? Quiero saber a qué velocidad se fue el avión. ¿Listo? A qué velocidad se fue el avión. ¿Listo? 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 Feliz. ¿Listo? ¿Listo? Por favor. Gracias. 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 A ver. Si está difícil o si les digo. A ver. Eh. Bueno vamos a hacerlo. Por acá han llegado una respuesta. Vamos a mirar. En este caso. Pues digamos que. Hay un problema. Bueno. Hay un problema por ejemplo con las unidades. ¿Cierto? Que me dan kilómetros y no me dan metros, por ejemplo Y el tiempo me lo dan como muy confuso Bien, en ese caso seguramente la velocidad va a estar dada en kilómetros por hora O sea, kilómetros sobre hora En ese caso, pues digamos que uno trata de siempre trabajar metros sobre segundo Pero si me dan kilómetros sobre hora, pues yo dejo esa Porque igual se supone que esa velocidad se maneja mucho Sobre todo cuando son trayectos muy largos Por ejemplo, cuando es la velocidad de un avión o un carro que va toda ¿Cierto? Uno normalmente dice 90 o 300 kilómetros por hora ¿Sí? Pues esa también se puede medir la velocidad Si ustedes se fijan, son unidades de distancia sobre tiempo ¿Listo? A menos que alguien me diga No, yo necesito que obligatoriamente me dé metros sobre segundo En ese caso me tocaría convertir la respuesta a metros sobre segundo ¿Listo? Como lo vimos en la primera clase Ahora, vamos a ver acá esto ¿Qué es este 4.800? Pues ese 4.800 es la distancia ¿Listo? Es la distancia Ahora Vamos a calcular ¿Cierto? ¿Qué? ¿Qué es lo que me pidieron? Pues en el ejercicio me decían que si el avión salía a esta hora y se llegaba a esta hora Y había 4.800 kilómetros ¿Qué a qué velocidad volaba el avión? ¿Cierto? Es decir, la pregunta del ejercicio es la velocidad ¿Listo? ¿Listo? Entonces ¿Cómo sería ahí? A mí me dio 400 kilómetros por hora ¿400? 800, profe 800, listo Bien Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, miremos a ver Lo que me toca hacer, por lo menos de la fórmula ¿Cierto? Utilizando pues el triangulito ¿Cierto? Lo voy a traer para acá Sería lo siguiente ¿Verdad? Me está diciendo que necesito la velocidad Si yo necesito la velocidad Entonces, tapo velocidad ¿Cierto? La tapo Y me quedaría distancia sobre tiempo ¿Listo? Entonces, quiere decir que para calcular esto Para calcular la velocidad ¿Bien? Me toca ¿Cierto? Dividir La distancia entre el tiempo ¿Listo? Distancia dividido entre tiempo ¿Bien? ¿Eso cuánto daría? Entonces, la distancia Pues es 4.800 ¿Cierto? Esa está clara Y eso toca dividirlo entre el tiempo La pregunta del millón es ¿Qué tiempo utilizo? Sé que son 4.800 kilómetros Esa es la distancia Está claro que es desde Bogotá hasta Moscú 4.800 Ahora, la pregunta es ¿Divido entre qué? Entonces, algunos de pronto Dividieron entre 8 ¿Cierto? Entonces, si usted dividió entre 8 ¿Cierto? Le da Si no estoy mal Le da como 600 ¿Cierto? Otros dividieron entre 6 Entonces, si dividieron entre 6 Le da 800 ¿Sí? O sea, les dan números cerrados Que pues a uno lo podrían confundir Y pensar que Digamos, está bien ¿Cuál es el problema acá? Que no toca dividir Ni entre 8 Ni entre 6 ¿Por qué? Profe, yo lo dividí entre 10 Exacto, ¿por qué? Muy bien Ahora Porque 10 Fueron las horas del recorrido en total Se demoró 10 horas El recorrido Sí, exactamente Entonces, esa es la respuesta ¿Qué tocaba hacer acá? Entonces, lo que está diciendo la compañera Pues uno mira es ¿Cuánto tiempo se demoró En recorrer el avión? ¿O cuánto se demoró en ir? Desde Bogotá Hasta Moscú ¿Sí? Entonces, ¿para qué me dan estos números? Yo no puedo dividir entre 8 Porque, o sea, son las 8 de la mañana ¿Sí? No es que sean 8 horas O las 6 de la tarde Pues es que son las 6 de la tarde Es la hora ¿Sí? ¿Qué es lo que me toca a mí mirar Cuando voy a utilizar el tiempo acá? La definición es que la velocidad ¿Cierto? Es La división Entre la distancia que recorrí Y el tiempo que me gasté Para recorrer esa distancia Entonces, yo no me gasté 8 horas Ni 6 horas ¿Cuánto me gasté para recorrer Desde acá, desde Bogotá hasta Moscú? ¿Cuánto tiempo me demoré? Entonces, lo que está diciendo Magdali Yo voy, ¿cierto? De las 8 de la mañana salí Hasta las 6 de la tarde Entonces, ¿qué pasa? Pues de las 8 de la mañana A las 6 de la tarde ¿Cuántas horas han pasado? Entonces, si ustedes hacen la cuenta ¿Cierto? Se habrán demorado ¿Bien? 10 horas Hagan la cuenta De 8 a 9 9 a 10 10 a 11 Hacen la cuenta ¿Sí? Y entonces, el resultado acá Lo que quiero que entiendan Es que Lo que me están diciendo Es que el tiempo que se gastó Para recorrer el avión Esto Fueron 10 horas ¿Listo? Quiere decir que por eso Toca dividir entre 10 ¿Listo? Esto es una división ¿No? Lo pongo así Pues para no ponerme a demorarme Escribiendo Pero es 4800 dividido entre 10 Quiere decir que la velocidad Es Pues 4800 dividido entre 10 Es sencillamente 480 Según lo que habíamos escrito Serían kilómetros Divididos entre horas Entonces, quiere decir que El avión se fue a una velocidad ¿Cierto? Se fue a una velocidad ¿Bien? De 480 kilómetros por hora O 480 kilómetros sobre hora ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profesor, una pregunta O sea, solo nos van a pedir Digamos kilómetros Y metros ¿O hay más? ¿Cómo así? O sea, que nos pidan Digamos, solo kilómetros Como ahorita Y metros ¿O hay más que nos pidan? No sé O sea, o solo Son esos dos Depende del caso O sea, recuerda Que ese tema De eso Es lo de A ver Me voy a ver un segundo ¿Te acuerdas de esto? Entonces, mira Que a ti te pueden poner Kilómetro Milímetro Micrómetro Nanómetro Picómetro Kilómetro Megámetro Gigámetro O terammetro Por ejemplo ¿Sí? O sea, esas son todas Las que te podrían salir Ahora Cuando yo estoy calculando Velocidades ¿Sí? O sea, ya digamos En un problema Digamos, aplicado Como este ¿Cierto? Lo más normal Y lo Digamos Casi que la totalidad De los casos Que uno trata De trabajar Es metro Sobre segundo Metro Sobre segundo ¿Qué pasa? Que el kilómetro Sobre hora O kilómetro Por hora Es tan usado También Que, digamos Se utiliza Muchísimo Eso sí Es muy Si de pronto Más bien Lo que me estás preguntando Es muy raro Que te vayan a preguntar Otro que no sea Kilómetro por hora O metro Sobre segundo ¿Sí? O sea, es Digamos que prácticamente Siempre la velocidad Se va a tratar de escribir En metro Sobre segundo Y dado el caso En kilómetro Por hora Porque pues es Digamos Esa es porque Es muy usada ¿Sí? O sea, por ejemplo Tú vas en un carro Y tú dices Tantos kilómetros Por hora ¿Sí? Pero Es más usado Por lo menos En física O en los ejercicios Que te van a salir El metro Sobre segundo Que fue los que hicimos antes Ahora que si te sale Alguno adicional a esos Yo creería que no Pero en caso Que te llegue a salir Ahí tendrás que hacer La conversión O sea, utilizando La escalera Que vimos La primera clase ¿Sí? Ah, ok Bueno Entonces Si les parece Podemos salir Al tinto Y ya volvemos Y pues con el siguiente Tema ¿Listo? Entonces Bueno Cinco minutos Para que vayan Al baño Todo el tinto Etcétera Tema Tema Gracias. 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 Bueno eh quería que analizáramos antes de, digamos, de ver el otro tema que falta lo siguiente. Eh. Esto que ustedes ven acá, a ver, no sé si se alcanza a ver bien, acá dice abajo, dice tiempo, segundos, acá dice distancia, metros, ¿sí? Entonces quiero que por favor analicen un segundo esta gráfica, ¿sí? Sin que yo la explique. Ya la voy a explicar, pero quiero que la analicen un segundo a ver qué se les ocurre, qué dice ahí, o qué es eso. Porque en el hito salen muchas gráficas y toca interpretarlas, ¿sí? Entonces necesito que, a ver, ¿qué vende ahí? Teniendo en cuenta lo que vieron o lo que vimos en matemáticas y pues lo que estamos viendo ahorita. Sí, es una gráfica así. ¿Qué otra cosa podrían decir ahí? Sería como el tiempo que se gasta un objeto en llegar a 10 metros, o sea, 6 segundos para llegar a 10 metros, sí, algo así. Muy bien, sí, exacto. Entonces, por ejemplo, exacto, lo que intento con esto, que está muy bien lo que están diciendo todos, es como, bueno, cuando uno vea esto, pues que no vea un montonón de cosas ahí sin sentido, una línea ahí que no me dice nada, sino esto que es. Entonces, a ver, básicamente tenemos acá los dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical. Es decir, es como si acá estuviera puesto, pues no me lo ponen así, pero en realidad es como si estuviera acá puesto, el plano cartesiano, ¿recuerdan? ¿el plano cartesiano? Entonces, el plano cartesiano, que era este, de la X y la Y, no sé si recuerdan, ¿cierto? Ese como si me lo estuvieran poniendo ahí, ¿bien? Lo que pasa es que, pues, uno no lo ve, uno no lo solamente trabaja con los, o sea, estoy hablando del plano cartesiano, el de la X y la Y, lo ponen acá, ¿sí? Justamente acá, ¿ven? Y, pues, ahí están haciendo una gráfica, ¿listo? Lo que pasa es que, pues, eso no lo ponen así, sino ponen ya solamente como la parte de arriba, que es la que les interesa a ellos para el dibujo, ¿listo? Pues, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué tienen acá? Acá les están diciendo que va a lo largo, o sea, al eje horizontal, es el tiempo, que se mide en segundos. Quiere decir que cada numerito de estos representa segundos. Entonces, un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos. Si yo fuera el que, digamos, hubiese hecho esta gráfica, pues, bueno, ahí habría un error en esa gráfica, o habría una cosa que, por ejemplo, está mal, que, digamos, no me gusta, y es que empieza en el uno, ¿sí? Esa gráfica debería empezar en el cero, o sea, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así el movimiento empieza al segundo, ¿sí? Pero, bueno, ahí lo ponen así, ¿por qué? Pues, está diciendo que cuando, digamos, el tiempo, lo de abajo es el tiempo, lo que va hacia arriba es la distancia que se mide en metros, ¿cierto? ¿Qué me están diciendo? Que, por ejemplo, cuando ha pasado un segundo, supongamos que ustedes tienen un cronómetro y empiezan a contar, uno, dos, tres, cuatro, sí. Bien, entonces, acá es un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, y así sucesivamente, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo acá? ¿Cómo puedo leer esa gráfica? Pues, por ahí lo que estaba diciendo Claudia estaba muy bien. Entonces, van a comparar el tiempo con la distancia, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo sería acá? Pues, ustedes van a mirar. Un segundo, cuando va un segundo, supongamos que ponen un cronómetro, cuando va en un segundo, ustedes, el objeto, ¿cierto? Se supone que esta línea azul representa como un objeto que se está moviendo, ¿cierto? Puede ser un carro, una moto, un avión, una bicicleta, una persona, una bala, lo que sea. El ejemplo puede ser cualquier cosa que se mueva, ¿listo? Entonces, me están diciendo, en un segundo, pues, está en cero. Cuando ha pasado dos segundos, ¿cierto? Cuando el cronómetro va en dos segundos, ¿qué ocurre con el objeto? Se ha movido o ha subido a dos metros, ¿cierto? Es decir, va acá. Bien, entonces, la pareja de dos segundos, ¿quién es? Dos metros, porque entre ellos dos, está el punto acá, o sea, la línea está acá, ¿sí? O sea, yo con la línea voy a saber dónde estoy parado, ¿bien? Ahora, aquí lo que me está diciendo, que en tres segundos, cuando va en tres segundos, ¿cierto? ¿Cuántos metros ha recorrido el objeto? Entonces, si ustedes se fijan, ha recorrido cuatro metros, ¿cierto? Entonces, cuatro metros, cuando han pasado tres segundos, ¿cierto? De tiempo. Aunque desde que empezamos nosotros a contar, pues, asumo que acá lo que quieren decir es que serían dos segundos acá, ¿cierto? O sea, si ustedes se fijan, lo que está pasando acá es que cada segundo que pasa, ¿cierto? Cada segundo que pasa, el objeto está avanzando dos metros, ¿sí o no? ¿Sí? Sabiendo que el objeto no empezó en cero, o sea, en el segundo cero, sino en el primer segundo, o sea, un segundo que no hizo nada. Cuando marcó el uno, ¿cierto? Estaba quieto, estaba en cero. Cuando ya el cronómetro marcó el dos, o sea, cuando pasó un segundo, avanzó dos metros. Cuando el cronómetro marcó tres, o sea, pasó otro segundo, ¿cierto? Aumentó a cuatro, ya iban cuatro metros. Entonces, seguramente es un objeto que se está moviendo, ¿sí? Bien, esto se llama, dice acá, este MRU, ¿qué significa? Se significa movimiento rectilíneo uniforme. Que de pronto el nombre es más complicado de lo que realmente está haciendo. ¿Qué está diciendo esto? Pues un objeto que se desplaza, digamos, constante, ¿sí? O sea, se mueve constante, ¿listo? Si ustedes se fijan, cuando va en cuatro, pues, ¿qué pasa? Va en seis, cuando va en cinco, va en ocho. Y lo que está diciendo Claudia, cuando han pasado seis segundos, o bueno, cuando el cronómetro va en seis, ¿cierto? ¿Cierto? Ha avanzado hasta diez, ¿listo? Pilas con una cosa. ¿Qué ocurre? Esto que estamos haciendo es exactamente lo mismo. O sea, esta gráfica representa todo lo que acabamos de ver. ¿Sí? Todos los, digamos, ejemplos que acabamos de ver. ¿Qué pasa en todos estos ejemplos que nosotros hicimos ahorita? En todos esos ejemplos que nosotros hicimos ahorita, no sé si se dieron cuenta, pero nosotros estábamos haciendo una suposición muy importante. ¿Cuál es la suposición? Nosotros estábamos suponiendo que la velocidad era constante. Es decir, que la velocidad siempre era la misma. ¿Listo? Cuando la velocidad siempre es la misma, el comportamiento es así. Sí, porque yo estoy diciendo, cada segundo aumenta dos metros. Entonces, en dos segundos que aumentó, o sea, del uno al tres, yo aumenté dos segundos, entonces aumentó cuatro metros. Del uno al cuatro, ¿cuántos segundos han pasado? Tres. Y el objeto recorrió seis metros. ¿Sí? Y así sucesivamente. Sí, o sea, por cada segundo aumenta dos metros. Esa es como la relación que encuentra uno acá. ¿Qué pasa? Que entonces, para que ocurra eso, pues el objeto tiene que ir a la misma velocidad. Porque si se empieza a ir más rápido, pues entonces ya esto se me vuelve, se me complica. ¿Cierto? O sea, si el objeto se empieza a mover más rápido, más rápido, ahí ya hay un problema. Pero en lo que, por ejemplo, nosotros hicimos acá, yo no sé si se dieron cuenta. Yo estoy diciendo, por ejemplo, que acá la velocidad, en el primer ejercicio que hicimos, la velocidad es de 375. ¿Listo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues que desde que salió hasta que llegó, el carro o lo que sea, se fue a esta velocidad. O sea, tanto acá como en cualquier punto va a tener esta velocidad. Lo mismo en esta, ¿cierto? Lo mismo en todas. Incluso en esta. Entonces, ¿cuál es el problema de lo que estamos haciendo? Pues que obviamente sirve y es muy útil. Pero, pues como ustedes entenderán, no siempre ocurre que los objetos empiecen a la misma velocidad y salgan y terminan a la misma velocidad. Por ejemplo, en este ejemplo del avión, estamos diciendo que el avión voló a 480 kilómetros por hora. ¿Sí? Seguramente puede pasar eso en un trayecto del vuelo. Pero si ustedes tienen cuenta, desde el principio hasta el fin, seguramente el avión no empezó a 480. Pudo haber empezado más lento, ¿cierto? Y puede ser que acá aumentó su velocidad. ¿Listo? Por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la velocidad cambia, pues ya es otro, digamos, es otro cuento. O sea, ya la cuestión es diferente. ¿Sí queda claro eso? Digamos, el concepto. Entonces, si... Lo que estoy diciendo es que si los objetos tienen la misma velocidad o la velocidad es constante, ¿cierto? Pues la gráfica que ustedes van a encontrar es esa línea recta como la tenemos acá. ¿Listo? Es decir, es una línea, es una gráfica, digamos, entre comillas, pues digamos, muy sencilla. Porque sencillamente lo que aumente acá siempre va a aumentar al otro lado. O sea, por cada aumento acá le corresponde uno acá. Y si aumenta lo mismo, aumenta lo mismo. ¿Sí? Miren que eso se dice que es directamente proporcional. ¿Sí? O sea, lo que aumenta uno, proporcionalmente aumenta al otro. O sea, van para el mismo lado, no hay problema. Ahora, ¿qué ocurre entonces cuando vemos lo que acaba de pasar ahorita? Entonces, lo voy a hacer acá. Bien. Bueno, yo no sé. De pronto me sirva. A ver. Voy a tratar de... Voy a copiar este mismo dibujo aquí, pero ya le voy a cambiar unas cosas. ¿Listo? Entonces... Supongamos que ahora tengo esto. ¿Listo? Tengo otra vez entonces un carro que se mueve de un punto a otro. ¿Listo? Vamos a ver la siguiente cuestión. Entonces, digamos que... Bueno, primera pregunta importante. Si yo digo que el carro, ¿cierto? Aumenta la velocidad, por ejemplo. O sea, que acá tenía una velocidad y acá aumentó a otra. ¿Cierto? O sea, desde acá hasta acá empezó con una velocidad. No sé cuánto. Ahorita no me interesa cuánto. Pero empezó con una velocidad y terminó con otra. ¿Cómo se llama eso, ese proceso? O sea, cuando yo aumento la velocidad. ¿Cómo se llama eso en física? ¿Alguien sabe? O ni idea. A ver. Piensen en lo siguiente. Recuerden lo que les decía en la primera clase. Traten de acá no complicarse, sino ponerle mucho sentido común, mucha lógica. O sea, si ustedes van en un carro o van en una moto y van a tal velocidad y aún empiezan a ir más rápido, empiezan a ir más rápido, más rápido. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Cómo se llama eso? ¿Aceleración? Aceleración. Exacto. Ese es el nombre. Aceleración. Entonces, lo que vamos a ver es qué pasa cuando los objetos aceleran. Esa palabra aceleración es uno de los conceptos más importantes de física. O sea, eso se usa muchísimo. Calcular la aceleración de un cuerpo. ¿Listo? Y eso se usa tanto como cuando en el tema anterior usábamos las fuerzas, que la fuerza es newton, ta, ta, ta. Entonces, es muy común que ustedes después en un ejercicio de física les hablen de aceleración. El cuerpo que se acelera, la aceleración, la aceleración es esto. ¿Listo? Entonces, piensen, antes de ponernos a meterle la carreta de los números y todo, necesito que entiendan eso. ¿Sí? ¿Qué es la aceleración? Pues la aceleración es cuando yo cambio, ¿cierto? Cuando yo cambio la velocidad en un periodo de tiempo. ¿Sí? O sea, yo tengo un objeto que se está moviendo y está cambiando su velocidad. Si la velocidad está cambiando, quiere decir que está acelerando. ¿Listo? Pilas. En los ejercicios anteriores, la velocidad siempre era la misma. ¿Sí? La velocidad siempre era la misma. Entonces, ¿qué ocurre? En ese caso, pues no hay aceleración. Si la velocidad siempre es la misma, no hay aceleración, porque el objeto no está aumentando su velocidad. Va a la misma. ¿Cierto? Entonces, en los anteriores no había aceleración, porque la velocidad siempre era la misma. ¿Listo? Si la velocidad cambia, entonces ahí sí vamos a hablar de que hay una aceleración. ¿Listo? Entonces, imaginémonos lo siguiente. A ver. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que, por ejemplo, hay un carro que va, ¿cierto? A 30 metros sobre segundo. ¿Cierto? Bien. Bueno, lo voy a dejar así para que no haya problema. Va a 30 metros sobre segundo. Y ahora resulta que el carro cuando... A ver. El carro que tenemos acá se va a mover desde A hasta B. Entonces, desde A hasta B. ¿Listo? Yo sé que cuando iba en A o en el punto A, ¿cierto? Tenía esa velocidad, 30 metros sobre segundo. Cuando llegó a B, iba a 120 metros sobre segundo. ¿Sí? 120 metros sobre segundo. ¿Listo? Bien. Ahora, supongamos que a mí me dicen, mire, resulta que el carro, ¿cierto? Para ir desde A hasta B, se gastó, pongamos uno sencillo para que no se enreden, 10 segundos. ¿Listo? Bien. Entonces, la pregunta del ejercicio es, bueno, dígame, ¿qué tanto aceleró ese carro? ¿Listo? Entonces, repito los datos. Me dicen que en el punto A, el carro iba a 30 metros sobre segundo. ¿Listo? Me dicen que en el punto B, ya iba a 120 metros sobre segundo. Ahora, me dicen que para ir desde A hasta B, el carro se gastó 10 segundos. La pregunta es, ¿cómo aceleró el carro? ¿Listo? ¿Qué tanto aceleró el carro? Entonces, pilas acá. Les voy a poner, les voy a escribir, ¿cierto? Una fórmula. Pero esta fórmula no la van a copiar todavía, ¿listo? Porque ahorita le voy a hacer un cambio. Entonces, resulta que la aceleración de un objeto, ¿sí? La aceleración, ¿bien? De un objeto, es la siguiente. O se calcula de la siguiente manera. La aceleración va a ser igual, ¿listo? La aceleración de un objeto va a ser igual a la velocidad, ¿cierto? A la velocidad que lleva el objeto dividida entre el tiempo, ¿sí? La velocidad dividida entre el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Les digo que no copien esto porque ahorita le voy a hacer un cambio. El tiempo, a ver, no sé si está claro del dibujo, ¿cierto? Del problema que les estoy dando acá arriba, ¿cierto? No sé si está claro lo siguiente. El tiempo que se gasta para ir de A hasta B, ¿cuánto vale? 10 segundos, ¿cierto? Ese sí está claro, ese no, digamos, ese no me genera problema, ¿cierto? Pues el tiempo son 10 segundos, entonces abajo iría un 10, ¿cierto? La pregunta del millón es, ¿qué va arriba? ¿Sí o no? ¿Qué va arriba? ¿Qué número creen que pongo arriba? ¿El 30 o el 120? ¿O qué pongo? ¿90? ¿90 metros sobre segundo? Exacto, ¿por qué? Porque fue lo que aceleró de la A a la B. Sí, entonces, sí. No sé si todos tengan eso claro. Sí, pues lo que acaban de decir los compañeros, y es lo siguiente. Pues alguien podría pensar, yo pongo 120, ¿cierto? O yo, porque es la que termina, o pongo 30 porque fue con la que empezó. No, entonces, se supone que uno acá lo que pone es el aumento de la velocidad, lo que aumentó la velocidad, ¿sí? Entonces, ¿cuánto aumentó la velocidad? La velocidad aumentó 90. ¿Sí? ¿Sí se entiende de dónde saco ese 90? Pilas ahí. Lo pongo en la siguiente forma para ver, pronto, por si alguien está perdido. Es como si a mí me dijeran que yo empecé, por ejemplo, no sé, digamos que yo vendo arepas, ¿sí? Y entonces, la base del día con la que yo empecé fue 30 mil pesos, ¿cierto? Yo vendí mis arepas todo el día, muy juicioso, y al final del día me dio que tenía 120 mil pesos. ¿Quiere decir que en el día me gané 120 mil pesos? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo a los 120 mil con los que terminé en la caja, ¿cierto? Le tengo que quitar la base con la que empecé, porque yo tenía 30 mil de base. ¿Sí o no? Entonces, a esos 120 le quito la base y ahí sí voy a saber cuánto me gané en el día. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí es esa misma cuenta la que estamos haciendo. Si ustedes se fijan lo que estamos, o bueno, si se dieron cuenta, lo que estamos haciendo ahí es que a 120 le estoy quitando, ¿cierto? A 120 le estoy quitando los 30, ¿listo? Y por eso me da 90. De ahí saqué el 90, ¿listo? Entonces, ¿cuánto es la aceleración en este caso? Entonces, ¿cuánto es 90 dividido entre 10? Si usted divide 90 entre 10, pues le va a dar 9. ¿Listo? ¿Sí? Ahí faltan varias cositas por aclarar, pero espero que entonces hasta ahí esté claro. Ahora, aclaro dos cosas importantes. Entonces, la primera, normalmente los confunde muchísimo en el ICFES y en los libros de física lo que voy a poner acá. Porque esta fórmula ustedes no la encuentran así nunca, ¿listo? O sea, esa fórmula realmente no se escribe así. O sea, esta fórmula de acá, la fórmula sería esta, que a es igual a b sobre t, ¿sí? Pero repito, esa fórmula no se escribe así. ¿Por qué? Porque en los libros ustedes la van a encontrar de la siguiente forma, ¿listo? Entonces, esta velocidad, ¿cierto? De 120, pues yo diría, bueno, se llama velocidad, ¿cierto? Pero el problema es que acá hay otra que también se llama velocidad, porque también los 30 es una velocidad también. Entonces, tengo dos velocidades, como la velocidad con la que empecé y la velocidad con la que terminé. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Pues para diferenciarlas, pues para que de pronto no se vayan a confundir, lo que hacen normalmente es hacer lo siguiente. Le ponen, por ejemplo, a esta, que es la velocidad final, o sea, con la que terminé, le ponen una f. Una f pequeñita acá. La ponen así como un subíndice, se llama eso. ¿Listo? Es decir, la ponen de la siguiente manera. Así, ¿listo? Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Que la velocidad final, ¿cierto? La velocidad final es 120. ¿Sí se entiende? O sea, es la velocidad con la que terminé. ¿Listo? Y a esta, pues para que no haya problema y no la confundan, le dicen la velocidad inicial. En algunos libros le ponen una i, pequeñita, pero a veces es más común ponerle como un cero. ¿Sí? Como una o, pequeñita también. ¿Listo? Entonces, si les llega a salir eso, pues lo que me interesa ahorita es que no se vayan a confundir o vayan a pensar que les están hablando por allá en chino. No, miren. Es la velocidad final y esta es la velocidad inicial. ¿Listo? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, velocidad inicial sería de 30. Velocidad final es de 120. Pero, pues sencillamente son los nombres que le dan. La lógica va a ser la misma. O sea, el 9 que nos dio ya está bien. No es que lo va a cambiar. No, el 9 está perfecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, ¿por qué les decía que esta fórmula ustedes no la van a encontrar? En los libros a veces lo ponen todo completo paso a paso. Y es que ustedes para sacar ese 90 lo que hicieron fue a lo final, a la final, ¿cierto? Como yo les decía que sacar la ganancia del día. Entonces, a la final le resté la inicial. Por eso ustedes en un libro de física van a encontrar esta fórmula escrita de la siguiente manera. Les van a decir que la aceleración es, ya lo pongo en como es. Pero entonces, les van a decir, la fórmula sería así. ¿Listo? Bueno, acá no me la voy a poner pequeñita, pero la voy a escribir toda completa. A ver, para que no haya lío. Bueno, entonces, sería la velocidad, ¿cierto? Final menos la velocidad inicial. ¿Sí? Que es la misma vaina que estábamos viendo ahorita. ¿Sí? Pero pues es un poco también como los confunden con eso. ¿Listo? Entonces, pues no se dejen confundir de eso. ¿Bien? Entonces, miren. Esta es la fórmula que ustedes van a encontrar en un libro. ¿Sí? Así vienen en los libros. Esta fórmula, así. Aceleración, ¿cierto? Aceleración, ¿bien? Es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Todo eso sobre el tiempo. ¿Listo? Lo que yo quiero es que cuando ya ustedes vean eso, no vayan a pensar que es muy, muy, muy difícil. Sino que se den cuenta que es sencillamente. La aceleración es. Yo miro cuánto aumentó la velocidad o cuánto cambió la velocidad. ¿Listo? Y eso que me da, lo divido entre el tiempo que se gastó. ¿Cierto? Y me da la respuesta. ¿Está claro eso de la fórmula? ¿Sí? Lo de la fórmula, lo de la velocidad final, lo de la velocidad inicial. ¿Eso está bien? ¿Se entiende? Ahora. Sí, la edad de aceleración. O sea, acá lo que tú estás calculando es la aceleración. La aceleración se define, o sea, sin números y sin letras. O sea, como el concepto, la aceleración, cuando tú aceleras una moto o un carro o lo que sea, tú lo que estás viendo es cómo cambia la velocidad del objeto en un periodo de tiempo. ¿Sí? O sea, si tú aceleras la moto, lo que estás haciendo es cambiar la velocidad. ¿Cierto? Estás cambiando la velocidad y pues se mide en un periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, como en tantos segundos, esa persona, ¿cuánto aumentó la velocidad? ¿Sí? O cuánto cambió su velocidad. ¿Bien? Eso es la aceleración. Por eso la fórmula, recuerden que las fórmulas no es porque se les ocurra así porque sí. La idea es que las fórmulas tienen algo que ver con la definición. ¿Cierto? O sea, las fórmulas no son porque sí. Entonces, mira que la aceleración me está diciendo es que yo coja la velocidad que tiene el objeto al final, al puro final, le quite con lo que empecé. O sea, entonces, todo esto de arriba es el cambio de la velocidad. ¿Qué tanto cambió mi velocidad? Y eso lo divida entre el tiempo que me gasté para cambiar esa velocidad. ¿Listo? Entonces, por eso acá sería 90 entre 10. ¿Sí? ¿Sí te queda más claro, Claudia? Ahora, solamente me falta una cosa aclarar acá para ya poder, pues, digamos, volver otra vez a los ejercicios y eso. Y es lo siguiente. Esa velocidad, ¿sí? Ese cambio en la velocidad, pues, y... O bueno, más bien, ya entendiendo esto, hacemos nuestra operación, todo, todo, todo. Pero acá nos falta saber en qué unidades se mide la velocidad. ¿Sí? Es decir, la, perdón, la aceleración, la aceleración, en qué unidades se mide la aceleración. Ya sabemos que si a mí algo me dice, por ejemplo, metro sobre segundo, eso es una velocidad. Si me dice solo segundos, es un tiempo. Si me dice metros, es una distancia. Si me dice kilogramos, ¿cierto? Es una... Ah, bueno, a mí me gusta hacer esto de pronto también para que pronto repasemos. Ahí vamos repasando muchísimas cosas. Hagámoslo acá un segundo, pues, por si las moscas. No sobra repasarlo. Si yo tengo... A ver, pongamos un número. Un número cualquiera. El número me lo voy a inventar. Supongamos que es el número 10, pero no... Es un ejemplo, ¿sí? Si yo tengo 10 metros, ¿esto qué es? De todo lo que hemos visto en clase. Entonces, 10 metros es una distancia. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ahora, si tengo, por ejemplo... 10 segundos. Entonces, ustedes ya saben automáticamente que eso es el tiempo. ¿Cierto? Me están dando ese tiempo. Si tengo, por ejemplo, 10 kilogramos. ¿Qué es eso? Entonces, será la masa. ¿Cierto? Si tengo 10, por ejemplo, newton. 10 newton, ¿qué es? Una fuerza. ¿Listo? Entonces, ya ustedes saben que están en una fuerza. Miren por qué las unidades son tan importantes. Porque en un problema, lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? O, por ejemplo, mañana. Bueno, la próxima clase, perdón. El jueves. Que hay problemas en que le sale a uno al mismo tiempo muchas cosas de estas. Entonces, ¿qué kilogramo? ¿Qué newton? ¿Qué segundo? ¿Qué metro? Y usted tiene que saber qué es. ¿Listo? Usted tiene que ya saber qué es. Entonces, 10 newton es una fuerza. ¿Qué otra hemos visto? Por ejemplo, que yo les diga, bueno, tengo ahora 10 metros sobre segundo. Entonces, automáticamente, ¿eso qué es? Distancia sobre tiempo. O sea, si son metros sobre segundo, ¿qué es? Tiene un nombre. No es la distancia, no es el tiempo, no es la masa, no es la fuerza. ¿Qué es? Si a mí me dicen, así como cuando yo les digo 10 newton, ustedes dicen, ah, me están dando la fuerza. ¿Cómo? Esto es lo que vimos hoy. Ve, acá tienen la copia al lado. Si me dicen metros sobre segundo, ¿qué es? ¿Velocidad? Una velocidad. Las velocidades se miden así, metros sobre segundo, ¿sí? Que es lo, justamente, ahí mismo, mira que ahí mismo, por ejemplo, ahí mismo, a ti te están dando la, o las mismas unidades, te ayudan a resolver la, por ejemplo, si a uno se le llega a olvidar, ¿cierto? ¿Cómo se calcula la velocidad? Mira que esto es unidad, lo que tú mismo me estás diciendo, una distancia sobre un tiempo. Entonces, yo me acuerdo que la velocidad se calcula dividiendo la distancia entre el tiempo, por ejemplo, ¿sí? Pero, entonces, lo que voy es que esto es la unidad de la velocidad, ¿sí? Entonces, ustedes pueden estar en el ejercicio que sea, del tema que sea, pero si les dicen, yo tengo 10 metros sobre segundo, les están dando una velocidad. No son 10 metros de distancia, porque para que fuera distancia tendría que ser la m solita, ¿listo? Ni tampoco es el tiempo, porque para que fuera tiempo tendría que ser segundos solitos, ¿listo? Es una velocidad, ¿listo? Creo que no, creo que, bueno, por el momento no hemos trabajado más. Ahora, ¿qué vamos a ver acá? Entonces, que la aceleración tiene una unidad, también. ¿Cuál es la unidad de la aceleración? La unidad de la aceleración es un poco larga, entonces no se vayan a asustar. Pero, esa es la unidad de ella, ¿listo? Entonces, cuando uno vea lo siguiente, sabe que está hablando de aceleración. La aceleración se representa en metros sobre segundo, ¿cierto? Cuadrados. Porque si fuera segundos solos, sería la velocidad, ¿listo? Entonces, se representa de esta manera. Ya les pongo acá el... Bueno, acá, perdón, un segundo. A ver. Creo que en la tabla del 10, ¿cómo se...? Ya te la pongo. Déjame un segundo acá y ya. O sea, básicamente, la unidad de la aceleración, si ustedes se dan cuenta, es igual a casi que la misma de la velocidad, solamente que el segundo no va solo, sino va al cuadrado. Ahora, lo mismo que les he dicho siempre. No es que me van a pensar ahora que entonces el 9 se mezcla con este 2 o que toca elevar el 9 al cuadrado. No, 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 no. Esto es como un apellido que lleva el número, pero eso no se mezcla con el número para nada, ¿sí? O sea, no es que me tienen que coger el 9 y ponerlo al cuadrado. No, no, no. No, sencillamente, ya 9, ya habíamos entendido dónde salía el 9. El 9 me lo dejan quieto. Ahora, lo único que les estoy diciendo es que cuando es aceleración, ustedes ponen su número y le ponen este, este chorrero de cosas acá. Metro sobre segundo cuadrado. ¿Listo? O lo que es más importante, que si yo en algún ejercicio les digo, tengo tantos metros sobre segundo cuadrado, ¿ustedes qué es lo que tienen que entender? Ah, bueno, eso que me están dando, no sé qué número, pero lo que me estén dando acá, ¿cierto? Es la aceleración. En la tabla que estábamos rellenando acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que entonces estoy diciendo? Que si en algún momento, en algún momento, de algún ejercicio, del tema que sea, me dicen, mire, Juanito tiene una piedra, la tira, y la piedra va a 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que me están diciendo ahí? ¿O qué es lo que me están dando? Pues me están dando la aceleración de la piedra. ¿Se entiende? Esa es la unidad de la aceleración. Entonces, esto será la aceleración. ¿Listo? Sí. Bien. Bueno. A ver. Entonces, tratemos de ver lo siguiente. A ver, les voy a copiar de mi libro acá de física un problema que ustedes lo solucionan. ¿Listo? A ver, ¿qué les parece? Entonces, dice por acá lo siguiente. A ver, lo voy a copiar por acá. ¿Copiaron la fórmula? Si no, por favor, la van copiando para poder quitar eso ahorita. Mientras yo copio acá lo siguiente. A ver, lo siguiente. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pues les van a decir así. El problema. Y díganme a ver cuál es la solución. ¿Listo? En el listo de la ventaja es que les podrían dar un A, B, C, D. Pero hagámoslo más difícil. Sin el A, sin el B, sin el C, sin el D. ¿Listo? Entonces a ver. O les da o les da. ¿Listo? Entonces cuando lo tengan me dicen a ver cuánto les dio. O me dicen por lo menos ya acabé y ya entonces lo hago yo. ¿Listo? Eu he 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 he, le he he he. Gracias. 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 ¿Sí les dio? ¿O está difícil o qué? No sé qué tan difícil les resulte pronto, pues igual para eso estamos practicando esta parte, como sacar del problema los datos, es decir, que no me den el dibujo o que yo tenga que de la lectura sacar los datos. ¿Sí? ¿Eso se entiende? No sé cómo van. A mí me dio cuatro metros sobre segundo y lo usé dos, sobre dos. Segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Se lee así, cuatro metros sobre segundo cuadrado. Sí, o sea, si te dio eso, que seguramente es la aceleración, se leería así. Pues vamos a ver si nos da lo mismo. A ver. Entonces, uno rápidamente cuando está haciendo un ejercicio, ¿listo? Pues mira qué le están preguntando. Entonces, la aceleración, ¿cierto? Dice, ¿qué tanto aceleró? Quiere decir que la aceleración es la pregunta del ejercicio. ¿Listo? Esto lo hace casi, digamos, pues lo hacen mucho los profesores cuando están explicando y es como poner una lista con los datos desconocidos y los datos conocidos. Entonces, yo acá pondría aceleración, pues es la pregunta del ejercicio. No la conozco, ¿cierto? ¿Qué sí me dan? Entonces, dice, consideres un automóvil que se mueve del punto A al B. La velocidad del auto en A es de 40 metros sobre segundo. Es decir, que me están diciendo, cuando me dicen que voy del punto A al punto B, pues yo asumo que en el punto A empiezo y en el punto B termino, ¿cierto? Si me está diciendo que en el punto A la velocidad es de 40 metros sobre segundo, querría decir que la velocidad inicial, lo voy a poner así para que me rinda, es de 40 metros sobre segundo. ¿Eso está claro? Ahora, me dice que la velocidad en B, o sea, en el punto donde termino, es de 60 metros sobre segundo. Yo diría que esa es la velocidad final, ¿cierto? La velocidad final, entonces, es de 60 metros sobre segundo. ¿Listo? Dice, si sigo sacando datos del problema. Si para aumentar esa velocidad se requiere de 5 segundos. Quiere decir que esos 5 segundos, ¿qué es? Si son segundos, es porque es el tiempo. Entonces, ahí me están dando que el tiempo vale 5 segundos. Que si eso me sirve para algo, no sé, ya vamos a mirar, ¿listo? Entonces, cuando yo esté en el ICFES o ante un problema, yo llego y digo, saqué mis datos ya. Esta información es la que está en el ejercicio. Ahora, me preguntan la aceleración. Entonces, ustedes tendrían que pensar en, ¿hay alguna fórmula de las que ustedes sepan de todo lo que vieron en la clase de física que les ayude a calcular la aceleración teniendo estos datos? Entonces, ahí es donde ustedes van a echar cabeza a memoria y se van a acordar de esta fórmula. ¿Cierto? Entonces, esa fórmula me dice que la aceleración, ¿cierto? La voy a copiar por acá. La aceleración, ¿cierto? Es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Cuánto vale todo este pedacito de acá? Entonces, la velocidad final, pues acá dice que es 60. Entonces, en vez de esto, pues pongo un 60. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Entonces, la velocidad inicial ahí dice que es 40. Entonces, en vez de eso, pues pongo un 40. Y abajo, en vez del tiempo, pues pongo lo que valga el tiempo. Como dice que el tiempo vale 5, pues pongo un 5. ¿Listo? Entonces, me va a quedar 60 menos 40. ¿Cuánto es 60 menos 40? Arriba. Entonces, 20. ¿Cierto? Dividido. Sobre 5. Sobre 5. Exactamente. Y entonces, esto me va a dar 20 dividido entre 5, me da 4. ¿Listo? Y ya. Ahora, esa sería la respuesta. Como son 4, entonces sería 4 de aceleración. Entonces, la unidad me queda en metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? ¿Listo? Metros sobre segundo cuadrado. Sencillamente, esa es la unidad que se le pone a este numerito acá. ¿Listo? 4 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Bien. Y esa sería la respuesta. 4 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Bien. Una última cosa acá que me gustaría aclarar. Pilas con lo siguiente. En este mismo ejercicio, para no enredarnos, en este mismo ejercicio, qué ocurriría si yo les digo, por ejemplo, por ejemplo, pilas acá. Les digo, el mismo, casi que el mismo problema, pero les digo, considérese un automóvil que se mueve del punto, por ejemplo, del punto B al A. ¿Hay algún cambio en el ejercicio con solo ese pedacito que yo cambié ahí? ¿Será que cambia algo el resultado o qué? Miren, a ver. O sea, analícenlo. No lo tienen que hacer, sino, pues, digamos, analícenlo. Si vieron todos qué cambia, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría afectar o qué cambios me traería eso para lo que estamos viendo? A ver, no sé si se dan cuenta de lo siguiente. Si yo digo que el auto va, ¿cierto? Que el auto va de B hasta A, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué problema hay? ¿Alguien sabe? Nadie sabe de aceleración. ¿Cómo, cómo? O sea, que disminuye la aceleración. Exacto, muy bien. Es decir, lo que me están diciendo acá es que el carro, ¿cierto? Va de B a A. Quiere decir que si empezó en B y terminó en A, ¿cierto? La velocidad inicial ahora es la de 60. O sea, porque yo empecé con 60, ¿cierto? Y ahora terminé con 40. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué cambio hay ahí? La fórmula ustedes no me la pueden cambiar. La fórmula dice a la velocidad final, quítenle la del inicio. Entonces, ¿qué cambiaría acá? Pues que ahora sería 40, que fue la final con la que terminé, y 60, que fue con la que empecé. No sé si se dan cuenta que ahí el cambio, lo que estaba hablando Claudia, es que la velocidad disminuyó. Es decir, la velocidad no se aumentó, sino se disminuyó. Porque usted empezó con 60 y terminó con 40. Como la fórmula dice, con lo que terminó, quítenle con lo que empezó, ¿cierto? Como habíamos hecho en los anteriores. Entonces, ¿qué cambio hay acá? Que si usted tiene 40 menos 60, eso no le da 20, le da... Menos 20. Menos 20. ¿Listo? Y el hecho de que le dé menos 20 ahí, ¿qué cambia en el resultado? ¿Cuánto? Menos 20 de 3 menos 5. Exactamente. Muy bien. Menos 4. Exacto. ¿Listo? Entonces, pilas ahí. Pilas acá con esto, porque esto es muy, muy, muy importante. Lo que voy a decir a continuación. Y es que cuando yo tengo, ¿cierto? Una aceleración... Esto no quiere decir que me quedó mal el ejercicio, no. Lo que me quiere decir es que cuando una aceleración, cuando ustedes hagan un ejercicio de aceleración, o cuando les pongan una aceleración que les da negativo, o sea, les da negativa, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el carro, el objeto, la moto, la persona, lo que sea, ¿cierto? Está desacelerando, está desacelerando, es decir, está perdiendo velocidad, ¿sí? El objeto, ¿cierto? Desaceleró, desaceleró, ¿listo? Es decir, le bajó a la velocidad. ¿Sí está claro lo que acabo de decir? Sí. Entonces, tienen que empezar a tener mucho cuidado con esas cascaritas, ¿listo? Entonces, cuando el objeto baje su velocidad, pues sencillamente estamos diciendo que desacelera, ¿listo? Pues lo más normal es que me pongan ejercicios como lo tenía ahorita, o sea, como este, ¿sí? O sea, normal, la velocidad aumenta, pues bien, ¿listo? Pero si no llega a pasar, pues normal, tiene que tener eso en cuenta, ¿listo? Es solamente eso, ¿bien? Bueno, a ver, hagamos otro ejercicio, pero pues digamos que sea más rápido y solamente como echar cabeza un segundo en lo siguiente. Digamos que, por ejemplo... ... ... Gracias. 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 Suponiendo que no se las den. ¿Listo? Entonces, a ver, échale cabeza un minutico y ya lo soluciono yo a ver si nos da lo mismo. Gracias. 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 contrario, 2 son 48. ¿Qué multiplicaste? Yo multipliqué 48 por 12, porque se pregunta cuánto aceleró y se multiplicaría el tiempo por la velocidad. No, no, porque aquí dice que toca dividir, mira, dice velocidad final, le quitas la velocidad inicial y todo eso lo divides entre el tiempo, ¿sí o no? Entonces, sí, no toca multiplicar. Ahora, lo que me está diciendo Claudio, entonces, que si toca dividir 48 entre 12, ¿por qué? 12 entre 48, ¿por qué? Acá dice que se, mira lo que dice la fórmula, la fórmula dice, si tú quieres calcular la aceleración, toma, la velocidad final, le quitas la velocidad inicial, y lo que te dé lo divides entre el tiempo. Por ejemplo, ¿el tiempo cuánto vale? 12. 12, entonces abajo tiene que ir el 12, ¿sí o no? Sí. Entonces va a ser algo dividido entre 12. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué divido entre 12? Ese algo, ¿cuánto da? Pero es que no tengo la velocidad inicial. Exacto. Entonces hay un problema ahí, ¿cuál es? Que pareciera que te falta un dato, ¿sí o no? ¿Cuál dato te faltaría? El, la velocidad inicial. Exacto. Que sería cero. Todos entienden hasta ahí. Entonces, ¿cuál sería el problema ahí? Que uno queda varado porque le están diciendo que el muchacho o la persona o lo que, el competidor, no sé, lo que está moviéndose, ¿cierto? Al finalizar tiene 48 metros sobre segundo. Yo entiendo que si me dicen 48 metros sobre segundo, esa es la velocidad, es una velocidad, ¿cierto? ¿Qué velocidad es esa? Es la velocidad inicial. Perdón, la velocidad final. ¿Por qué? Pues porque me está diciendo que es con lo que terminó el muchacho la carrera, o sea, la velocidad a la que terminó. Entonces, de la fórmula yo cambiaría esta velocidad final por 48, ¿listo? El tiempo, ¿cierto? Que se demoró el muchacho en recorrer, sería 12. Y lo que estábamos hablando es precisamente que hay uno que daría varado porque, pues, pareciera que no me están dando la velocidad inicial. ¿Listo? ¿Sí o no? Espero que hasta me diga claro. ¿Dime? ¿Pero podría ser cero? Entonces, este, exactamente. Entonces, este tipo de cosas hay que leerlas muy bien por lo siguiente. Esto pasa muchísimo en física y en matemáticas. Hay problemas en los que, digamos, la respuesta, los datos no están dichos, digamos, explícitamente, pero se pueden deducir. Entonces, ¿qué pasa? Que si es una carrera, ¿cierto? Si es una carrera y la persona pues arranca desde el inicio de la carrera hasta el final de la carrera, ¿cierto? Dice que se tarda 12 segundos en llegar a la meta, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede deducir acá? Pues que la persona empezó normal su carrera y la carrera se demoró 12 segundos, ¿cierto? Ahora, ¿qué podríamos deducir de eso? Pues que cuando empezó, o sea, cuando el objeto estaba quieto, ¿cierto? Perdón, cuando empezó el movimiento, ¿cierto? Pues el objeto estaba quieto, ¿cierto? Es decir, la velocidad inicial, ¿cierto? A pesar de que no nos lo digan explícitamente, o sea, con el número, yo puedo deducir que la velocidad inicial es de cero. ¿Por qué? Pues porque el objeto empezó quieto. Cuando usted empieza la carrera, usted está quieto, ¿cierto? Y arranca y pues termina con una velocidad, ¿cierto? En ese caso, la velocidad inicial sería cero, ¿sí? Ese tipo de, digamos, de cascaritas las ponen mucho. Entonces, pues, estén muy atentos a eso, ¿listo? En este caso, entonces, ¿por qué? ¿Acá qué pasa? Pues digamos que entonces, les quedaría, ¿cuánto es 48 menos cero? Pues 48, ¿cierto? Dividido entre 12, ¿bien? ¿Eso es igual a cuánto? Pues eso va a ser igual a 48 dividido entre 12 me da 4, ¿sí? Que no es que ahora que entonces la aceleración siempre nos da 4, no, pues es una conciencia que nos dio parecido a la anterior. Da 4 en este caso porque 48 dividido entre 12 da 4, ¿listo? Y ya. Ahora, alguien, de pronto alguien, desde el principio, llegó y dividió 48 entre 12, pues, a la loca, ¿sí? O sea, como que vio eso y dijo, los voy a dividir. Y de pronto le dio el 4, pues bien. Pero, pues digamos que el problema es que en este caso le salió, pero de pronto en otro ejercicio se pone a hacer lo mismo y no le sale, ¿sí? O sea, me refiero, pues la idea es que entiendan por qué están haciendo esa división, ¿sí? ¿Por qué queda solamente 48 dividido entre 12? No es que porque no hay más número, entonces utilizo 48 y ya. No, es porque en este caso el objeto cuando inicia, su velocidad inicial es cero, ¿listo? Bien. ¿Eso quedaría, profe, M sobre S al cuadrado? Exactamente igual, ¿cierto? Quedaría en metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué? Porque es una aceleración y las aceleraciones siempre se dan en metro sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Bien. Ahora, 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 lo que quiero es que estén muy atentos. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, para, para, ya hagamos este para, para irnos? El último ejercicio. Pero entonces, es más, no es tanto de, digamos, de dificultad de números, sino es que, por ejemplo, ¿qué ocurre si les dicen lo siguiente? Por ejemplo. A ver. Bueno, le pongo ese como para que me entiendan la lógica, pero de pronto, a ver. Piénsenlo como parecido a lo que hicimos ahorita. Dice, un automóvil que va a 72 metros por segundo se demora 8 segundos en parquearse. ¿Cuál fue la aceleración? Bueno, voy a copiar la fórmula otra vez, como para que, mientras, mientras lo tienen ahí, ya, ya vuelvo acá. ¿Cuál fue la aceleración? ¿Cuál fue la aceleración? ¿Qué pasó? Ya, les puso traer la fórmula para que no haya problema. No, creo que aquí tenés, no se ha ido el lápiz. Ah, ok. Bueno, ¿ya te dio este o no? Dime. ¿Ya te dio? No, espérate, espérate. Y, ¿qué? No, espérate. No. Gracias. Gracias. ¿Alguien le dio ya? ¿Me puede decir cuál es la respuesta? ¿Qué pasó? ¿Se confundieron? Sí, me perdí. Yo me perdí. La velocidad final sería cero, ¿cierto? ¿Cuál fue la aceleración? ¿Sí? A ver. A mí me dio nueve. ¿Te dio cuánto? A mí nueve. Amigo, me dio menos nueve, me dio a mí. Sí. Recuerda que si no le pones el signo, digamos, está mal de todas formas. A ver, ¿por qué? Miremos acá. Bueno, no sé si, o sea, lo que me interesa acá es que, pues, vayan cogiendo como la lógica a los ejercicios. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cascaritas, pues, digamos, repito, salen mucho. ¿Listo? Como a mí me están preguntando cuál es la aceleración y me están dando velocidades y tiempo, yo asumo que voy a usar esta fórmula. ¿Listo? La fórmula, ustedes no me la pueden cambiar a su antojo. La fórmula siempre es la misma. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago es acomodar los números que me están dando a la fórmula, no al revés. ¿Listo? Entonces, la fórmula es así. Dice ocho segundos. Entonces, ocho segundos, ¿qué es? Un tiempo. ¿Cierto? Un tiempo que entonces seguramente es el que va abajo. ¿Sí? Entonces, yo en vez de esa T, pues, dejo los ocho segundos. ¿Listo? Ahora, dice un automóvil que va a 72 metros por segundo, se demora ocho segundos en parquearse. Quiere decir que el carro se está moviendo y termina parqueado. ¿Cierto? Entonces, esos 72 que se está moviendo, pues, es como el inicio. ¿Cierto? No sé cómo termina, pero sé que empieza en 72. ¿Cierto? Es decir, esa es la velocidad inicial. O sea, este pedazo de acá vale 72. ¿Sí o no? Ahora, la velocidad final, ¿cuánto será? Entonces, la velocidad final, si el carro terminó parqueado, pues, no sé si parquearse, se entiende que el carro se quedó quieto. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la velocidad final o con qué velocidad tiene el carro al final? Pues, tiene cero. ¿Cierto? Porque el carro quedó quieto. ¿Sí? Entonces, al terminar el ejercicio, o sea, o al hacer esto, perdón. Bueno, perdón, se me movió esto. A ver. Al hacer esto acá, yo diría, ¿cuánto es? ¿Cierto? ¿Cuánto es? Cero menos 72. Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Cero menos 72, ¿cierto? Me va a dar menos 72. ¿Cierto? Pilas porque el número queda negativo. Y eso va dividido entre 8. ¿Listo? Entonces, pues, nada. Es eso. ¿Listo? Y ya al hacer la división, ¿cierto? Me va a quedar, ¿qué? Me va a quedar igual a... Perdón. Igual a... Entonces, menos 72 dividido entre 8. ¿Cierto? Me va a quedar igual a menos 9. ¿Listo? Menos 9. Que alguien dirá, bueno, pero a mí me dio 9. Por ejemplo, acabe que acá el que dividía 72 entre 8, pues le daba 9. Fácil. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que si usted no me pone menos 9, está cambiándole el sentido a la pregunta, a la respuesta. Porque cuando yo veo que dice menos 9, lo que yo entiendo es que el carro, ¿cierto? Si el automóvil está desacelerando, quiere decir que está frenando, se está deteniendo, está perdiendo velocidad. Si usted me pone 9 positivo, lo que me está diciendo es que el carro está acelerando, o sea, que ganó velocidad. Y eso es falso. Si eso no es cierto, el carro perdió velocidad, está frenando. ¿Listo? Y por eso esa sería la respuesta. Menos 9 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? ¿Está claro para todos y todas? ¿Hay alguna duda, pregunta, queja, reclamo, sugerencia? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Bien, pues bueno, entonces ya nos quedaría entonces el martes, el jueves finalizamos, ¿listo? El jueves vamos a ver dos cosas muy importantes. Vamos a ver lo que es la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, que era la que nos faltaba. Y vamos a ver, digamos, unos conceptos de trabajo y potencia, ¿bien? Y bueno, dependiendo, si alcanza, pues vemos más, ¿listo? Y los temas que queden pendientes, yo les decía que, pues, obviamente física hay muchísimos temas, ¿listo? Entonces, si quedan temas pendientes, que seguramente nos van a quedar algunas cositas que me gustaría aclarar, pues las podemos ver en los refuerzos, ¿listo? Pero, pues, la idea es que por lo menos lo que hemos visto, que ha sido toda la física clásica, todo lo que se ve en décimo y parte de once, pues haya quedado claro, ¿listo? Pues por lo menos los conceptos básicos. Obviamente de cada tema que nosotros vimos podríamos hablar muchísimo, ¿sí? Pues no es lo mismo que tengamos tan poquitas clases comparados con dos años de estudio. Pero, pues, yo traté como de seleccionar los conceptos más importantes porque en el ICPES, pues repito, en el ICPES de pronto es muy raro que le pongan a uno hacer un ejercicio muy largo. No, es más bien un ejercicio de este tipo, ¿sí? Una cosa muy corta. Si ustedes se han dado cuenta, toca multiplicar o dividir. No hemos hecho más nada. De pronto acá aquí una resta. Pero así que nos haya tocado hacer, pues, la ecuación o el cálculo, mejor dicho, más difícil del mundo, no. Lo que pasa es que toca saber qué multiplicar, qué dividir. Obviamente tiene su complique, pero el complique está como en entender el problema, ¿listo? Pero matemáticamente no ha estado muy difícil que digamos lo que hemos hecho, ¿cierto? Porque realmente, pues, así es siempre, ¿listo? Uno tiene que hacer una operación muy corta, pero saber qué hacer, ¿listo? Entonces, bueno, si no hay dudas ni nada, si todo está bien, si todo está claro, nos veríamos el jueves, ¿les parece? ¿Sí? Hola, hola, profe. Buenos días. Hola, ¿cómo estás?